La novela turca de Erkay es sin duda una de las más exitosas de los últimos tiempos, llegando a países de habla hispana como Chile y España. La historia trata sobre el destino de un joven llamado Miran Aslabey, cuyos padres murieron por culpa del hombre que se convirtió en su enemigo mortal. Y ahora para hablar de las 10 curiosidades de Erkay que no sabías. Sin más, comencemos. La actriz Felipe Selin se retiró por embarazo. Ella interpretaba el papel de Serat Zoglu y participó hasta el episodio 29, donde luego tuvo que dejar el proyecto porque su embarazo entró en la etapa final, aunque aseguró que volvería a la serie. Su hija vino al mundo sin complicaciones y fue madre por primera vez a los 39 años de edad, basada en los libros de la novela turca Sumeya Kot. La escritora es una joven turca de 23 años de edad. El libro se colgó originalmente en la plataforma virtual para lectores y escritores WhiteBat. Además de esto, fue adaptada por la cadena ATV y la productora Mia Yapín. La joven actriz Ilaia Rock tiene una amplia trayectoria en la actuación. Se graduó del Departamento del Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul y comenzó su carrera en el 2013 como actriz de cine y series de televisión. Ha actuado en películas como El Primer Beso y Yo Geek Yo, ambas en el 2017, y en series como El Mijo para Nosotros, El Amor de Mi Vida, Amate a Ti Mismo y Esperando al Sol, además de Arkai. Temporadas Esta serie tiene 3 temporadas. La primera tiene 12 capítulos, la segunda 26 episodios y la tercera 31. La emisión de la primera comenzó el 15 de marzo del 2019 y culminó el 31 de mayo del mismo año. La segunda comenzó el 20 de septiembre del 2019 y terminó el 27 de marzo del 2020. La última inició el 18 de septiembre del 2020 y culminó el 25 de abril del presente año. Portadas de revistas Tanto Akin como Ebru han sido la imagen de varias portadas de revistas famosas como Vogue y como Spots Paladin. Mansión de la familia Sodoglu Esta mansión también se utilizó en la novela turca Sila, era la casa de Bora como jefe de la tribu. Sus padres vivían allí y luego Sila vivió ahí cuando se casó con Bora. Todo esto coincide porque Madin también es la provincia donde se filmó Sila. Esta mansión es un museo conocido como Midyat Head House que perteneció a una familia siria y cuando murió su dueño se donó al estado y este le convirtió al final en un museo cultural, nombre Erkai. Este nombre se puede traducir como orgullo y apunta a la venganza, pero también significa amapola y hace alusión a la historia que trata de que dos flores se enamoraron viéndose en primavera. Aquí en Akinosu tiene la actuación en la sangre. Se parece a la historia de Bru, estudió matemáticas aplicadas y al culminar se dedicó a la actuación. Además, Akin es hijo de un presentador turco y de una famosa actriz, es decir, lleva el talento en la sangre. Ebrunzai tiene afinidad por el deporte, estudió ciencias del deporte en la Universidad de Estambul. Actualmente practica equitación y natación y es tanta su pasión por el deporte que está comprometida. Con el basquetbolista Cedi Osman y hay planes de boda para el año que viene. Sin embargo, es clara su inclinación por la actuación, ya que al culminar su carrera se enfoca en este campo a partir del 2017 y en el 2019 obtiene el papel protagónico de Erkai. Éxito en Nova La novela turca Erkai ha sido galardonada por dos años consecutivos como la mejor novela en Nova. El canal español Nova ha sido la apuesta para poner de moda las series turcas y con Erkai ha conseguido el objetivo. Esta novela ha logrado ser galardonada en el 2020 con ocho premios y en el 2021 con cinco, siendo por dos años consecutivos la novela turca del año. Cabe destacar que en las votaciones ha repetido el premio de Mejor Novela Turca, Mejor Actor y Mejor Actriz Principal.